Vamos a empezar, miren, el caso de Zapete, Zapete fue sacado del programa. Eso significa que se confirma con Zapete que la democracia para la comunicación existe mientras tú utilizas un lenguaje dique moderado, un lenguaje dique educado, un lenguaje dique reformador. Pero si a ti no te gusta ese estilo, sino el estilo donde apliquen la democracia total como hace Zapete, esos programas van a ir saliendo por los dueños de las plantas televisoras. Zapete fue sacado de su programa, pero él ya está saliendo. Y aquí creo que en Telenor lo vi hoy en el 14. O sea que Zapete es una muestra de que no hay democracia. Y eso se va a estar dando porque no fue en sí el canal. Es que Zapete dijo que la hermana del procurador de Jean Alain Rodríguez, esa señora tiene una compañía, papá, dique, compañía de ella, donde vende asfalto. Pero su hermano, pero Gonzalo, Gonzalo, el ministro, que era de obras públicas, ya le ha invertido a ella en la supuesta compañía de vender asfalto, 1.200 millones de pesos en asfalto. O sea que los niveles de corrupción que tiene este gobierno es para que el PLD desaparezca. Lo que pasa es que el dominicano está al helado. Miren, esa denuncia que hace Zapete en su libro de un discurso irreverente, hace denuncia lo suficiente para que este pueblo esté por encima del calentamiento de Haití, haciendo protestas 24 horas por los niveles de corrupción. O sea, los niveles de corrupción que se han producido son suficientes para producir un lío en este país. Buenas noches. Sí. Hay que poner la baba en remojo. ¿Con quién tengo el honor? No hay que poner la baba en remojo. Eso, eso, eso se va. Porque la presión se la hicieron al dueño de la emisora, al dueño del canal. A Teleradio América fue que le hicieron la presión. O te metemos preso a ti, o te acusamos a la empresa, o nos sacas a pecho. Este fenómeno se va a estar dando en este país. O sea, ¿qué tiene un país? Es decir, que la ciudadanía anda con una desconexión, con una reducción en su conciencia mental, que esto no tiene madre lo que está pasando en este país. Señores, los niveles de corrupción es para que el pueblo tenga una conciencia tal, que deberíamos estar en la calle movilizándonos. Esta es la realidad que se presenta en este país. Pero es que estamos al helado. Atención, gente del PRM, que no sirve para nada ese partido, no sirve para nada, que no sea para ser parte de los bombillitos que forman o de las bolas que forman un arbolito de Navidad. Esto no sirve, esto nada más sirve para decoración. Oigan esto, atiendan esto. Como el PLD ha adquirido tantos recursos de la corrupción, han hecho una publicidad, una propaganda, que hoy apenas las elecciones de la primaria serían el día 6, y hoy estaba el presidente aquí inaugurando el 9-11. Que el 9-11 existe en otro sitio, pero hacerlo ahora en esta semana es totalmente parte de la publicidad para González Castillo. Eso es casi, eso es no casi seguro, que eso es así.